El día de hoy subí un video que te lo dejo allá arriba, que es lo que fue todo el concierto, el concierto no, la transmisión en vivo de Japan Anime. Anime Japan, no sé cómo es exactamente, pero bueno, en ese mismo video, en ese mismo live, en ese mismo live streaming, subieron, compartieron, hoy estoy muy mal, lo que es tres videos. El primero es lo que vamos a ver ahora, que es de Nishigasaki, propiamente dicho, lo que va a ser la película, el trailer oficial, lo otro sería la apertura, por así decirlo, de Link Like Love Live y después Sunshine in the Mirror. Sunshine in the Mirror me van a ver más joven, porque fue como dos semanas antes lo grabé y lo voy a subir hoy porque ya engloba todo esto. Así que este es el primero video, después subo el segundo y por último sería Sunshine in the Mirror. Este no va a durar nada, así que bien. Ataraki, Tokineki, no, para sonar. Nets Sky, promotional video. Ah, que vuelve de Londres. ¿Es la nueva esa? ¿Por qué es Nes... No, para, para. No, para, para, para. ¿De dónde la sacaron? O sea, de Londres, claro. Yo quiero tener muchas cosas de los idoles, pero... El resto de tiempo es que se practiquen todos los días, y... ¡Eso es una cuestión religiosa que sea más oscura! ¡LIVA! ¡LIVA! ¡Nichigasaki, School Idol! ¡Nexus Sky! a salir el 30 de de agosto o sea no lo vamos a ver hasta dos meses después ojalá que no ojalá que salga mucho antes para verlo para verlo en crunchyroll por ejemplo deberían que se llevó por dios tenemos esperar tanto ay dios y encima ahora es una más y encima es una peli peli azul era no pero porque todas blancas menos ellas eso a mí me parece racista es como está bien para diferenciar a las que son japoneses y a las que no la hacemos de otro color que hijos de pila encima lanshu es china y ya me sale y mía es americana es norteamericana es estadounidense y no la hacen de otro color ves eso es racista pero tiene razón me cancelan demonios tiene linda voz por cierto pero ahora son 13 y el problema bueno son 13 más yu o sea hitori da kenan te irá ven a yo máximo